¡Ahí vamos! Lunes 18, super noche ¡Malos arriba! Lunes 18, super noche ¡Vamos! ¡Sí! Lunes 18, super noche Nada más esperado es ¡Minuto para ganar! Con solo un minuto, vas a enloquecer Marley y las chicas te van a entretener Llega la gran final de Mastercheon Junto a Santiago vibrarás en telete ¡Vamos! ¡Vamos! Monsumi es la serie que no te podés perder Las dos caras de la gloria que vas a conocer ¡Ah! Abra los ojos, tú vas a suceder Será increíble Pero no podrás creer ¡Arenda, lucha! No vayas a olvidar Para vibrar juntos la noche que te ve Lunes 18, super noche Lunes 18, super noche No nos esperamos de Enero en Telefe ¡Vamos! 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 ¡Vamos!